La pared del amor es un lugar dedicado a todos los enamorados del mundo entero, donde la palabra amor se conjuga en todas las lenguas. Está ubicada en Square Jeham Rictus, detrás de la Place de la Viscis, en Montmartre, Francia. El monumento nació como un deseo intenso de los artistas por plasmar el sentimiento maravilloso que es el amor. Y siendo que Francia ha sido sinónimo del amor, se decidieron emplazar en dicho país su monumento. La iniciativa fue ideada por el artista, plástico y escultor Frédéric Barón, que soñaba con una expresión artística dedicada a los enamorados. Así, en 1992, pide primero a su hermano y luego a sus vecinos extranjeros que escriban las palabras amor y te amo en sus lenguas. Sucesivamente logró recoger unos mil te amo, escritos en más de 300 lenguas y dialectos del mundo entero. Posteriormente, la escritora y calígrafa Clara Quito reúne todas estas escrituras e imagina reproducirlas sobre una pared. Y en 1993 se da por inaugurado el bello monumento al amor mundial. La pared de te amo fue construida sobre una superficie de 40 metros cuadrados, a partir de 511 baldosas, en lava petrificada, salpicada de azul magenta, sobre las cuales los pedazos de color rojo representan los pedazos de corazón roto. El formato de las placas de lava recuerda el de las hojas de papel sobre las cuales Frédéric Barón recogió las escrituras manuscritas. Los pedazos de corazón roto simbolizan que el amor está esparcido por todo el mundo, como expresión fraternal y sublime. Se eligió que fuese un muro por la ironía, que siendo un muro no se pare, sino que sea un nexo de unión y un lugar de reconciliación cuya imagen es el amor y la paz. Es tradición para parejas que llegan de todo el mundo a acercarse al muro de te amo, a fotografiarse y jurarse el amor para siempre. El muro del amor o pared del amor es un punto imperdible para turistas y parejas enamoradas en Francia.